Hola, mi nombre es Anai y hoy vamos a podar la planta llamada sapito, este ya hace a su tamaño, que llegó, bien, y le vamos a podar. Se tiene que podar porque las hojas ya no se paran como normalmente lo hacían cuando estaban más chicas, que es la, de hecho la, la foca. Esta es su característica de esta planta que le llamamos comúnmente sapito, es por eso que se tiene que podar, no tengan miedo de cortarle las hojas, o tal, les voy a explicar como. Sí, mira, cerramos así un chanchito de hoja y le cortamos hasta acá abajo, así, y le vamos a recortar, esta es igual. De ese tamaño les tenemos que tejer. Y solamente vamos a pecar esas, si ustedes se dan cuenta son más chiquitas y apenas están creciendo. Las otras ya están bien largas. Pero si ustedes las quieran reproducir, estas mismas les sirven para poderlas reproducir. Que se dan cuenta, mira, son varias. Y así es como nos va a quedar. Ya si no las quieren reproducir, déjala secar y sirve de abono, igual. Exactamente. Y así es como queda nuestra plantita. Ok, nos vemos en los siguientes videos.